¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos terminando la primera semana de la campaña presidencial, porque ya estamos en campaña, de hecho la campaña presidencial de la segunda vuelta partió en la madrugada del domingo pasado. Ha pasado demasiado agua bajo este puente durante estos siete días. Hay apoyos para cada uno de los candidatos, para José Antonio Kast y para Gabriel Boric, de partidos y de personajes claves, Matías. Sí, ha habido algunos eventos polémicos en ambas candidaturas, que los vamos a analizar, qué efectos pueden tener o qué daño eventual puede tener para los candidatos. Y hoy aparecieron ya las dos primeras encuestas de segunda vuelta, que las vamos a comentar sin duda, además con expertos en encuestas que estarán con nosotros esta noche. Y partimos con un gran panel, ¿cierto?, de invitados para analizar lo que ha sido esta primera semana de segunda vuelta presidencial. Aquí comienza Estado Nacional. No nos podemos dejar intimidar por algunos líderes políticos que buscan la violencia. Mi camino y lo que le he transmitido a toda nuestra coalición es la vía pacífica, el diálogo y no a la violencia. La convocatoria es a más personas que se puedan sumar, porque nuestro norte es uno solo, el futuro de Chile. Hoy día estamos ante una dicotomía en donde podemos retroceder. El riesgo de tener un proyecto como el de, cierto, el Partido Comunista, de Gabriel Boric, es un riesgo mucho mayor. Él se atrevió solo a firmar el acuerdo de octubre que permitió la Asamblea Constituyente. Y eso habla entonces de alguien que es capaz en un momento de decir, este es el camino, aunque los suyos no lo sigan. Le hemos entregado nuestros ejes para una propuesta para un Chile más humano, justo, solidario y libre. Creo necesario tomar una nueva venida para contribuir al proyecto liderado por Gabriel Boric. Bueno, ya estamos con nuestro panel de invitados, está completo, así es que vamos a presentarlos a mi lado derecho. Aquí está el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Bienvenido. Muchas gracias. Lucía Dahmer, cierto, del comando de Gabriel Boric, del candidato presidencial. Y Matías Walker, que además de ser diputado, es senador electo, cierto, de la democracia cristiana. Bienvenido, Matías. Buenas noches, Juanita. No, es del comando, ¿no? No, pero vamos a hablar de eso. Yo todavía. No sé, por eso es la pregunta. Está pasando mucho en la última hora con la democracia cristiana. ¿De qué comando lo presentamos? O va a seguir Ignacio. No, no sabe, dejemos la pregunta ahí, hay mucho tema y hay muchas cuerdas para el trompo, así que lo vamos a hablar. Isabel Plá, exministra, ¿de algún comando? No, de la Unión Demócrata Independiente. Muy bien, muy bien. Don Cristian Valenzuela, sí, del comando clarísimo. Generalísimo, ¿no? No, un simple asesor que está contribuyendo a la causa de ese objetivo. De José Antonio Kass, bueno, ustedes ya lo conocen, han estado aquí, gracias Cristian por estar. Muchas gracias. Y Don Nicolás Izaguirre, también partidario, votante claramente, pero participará. Yo trato de estar en el mundo de las ideas. Está participando, ¿no? Apoya a Gabriel Borges. Tiene el teléfono abierto por si lo quieren llamar. No, yo creo que ya lo han llamado. Ah, no sé. Yo le he llamado y no me contestan. No tiene bloqueado, tiene bloqueado ese número. Yo no vengo a residenciales del Cawin, así que por favor, olvidémonos. Usted sabe las condiciones que pone Izaguirre siempre, eso es los programas. Oye, partamos por la evaluación de esta primera semana de campaña, porque ya estamos en plena campaña de segunda vuelta presidencial. Y queremos pedirles a cada uno que diga lo bueno y lo malo, un acierto y un desacierto de su candidato esta semana. Después vamos a ahondar en los temas. ¿Candidato o candidatura, o no? Bueno, por supuesto. Bueno, mi candidato a partir de hoy y de los demócratas cristianos es Gabriel Borges. Yo creo que fue un gran acierto el discurso que ha asumido esta campaña convocante, el equipo económico que ha formado Gabriel Borges, lejos lo más importante, el apoyo de Ricardo Lagos. A pesar de todo el cuestionamiento que hubo a los 30 años, esa visión de Estado del presidente Lagos, en cuanto a que no podíamos retroceder, sobre todo en materia de libertades civiles, en materia de derechos humanos, no había sido un buen comienzo la semana pasada de Gabriel con su discurso, que yo creo que le había hablado a su electorado. Pero poco a poco eso fue cambiando. Y hoy día tuvimos un fin de semana muy bueno con la proclamación por parte de la democracia cristiana de Gabriel Borges. ¿Algún problema en la candidatura de Borges? ¿Ve alguno? ¿Perdón? ¿Si algún traspié o algún problema en la candidatura de Borges? No, yo creo que no había partido bien el escenario de segunda vuelta con su discurso el domingo pasado, hablando de compañeros y compañeras, hablándole al electorado del Frente Amplio del Partido Comunista. Y eso en la semana fue cambiando con un discurso mucho más convocante. Cristian Valenzuela, acierto del candidato y desacierto. Yo creo que más que un acierto ha sido una semana que partió con un muy buen discurso en nuestro juicio y que ha sido valorado por los partidos en general. Y durante la semana poder abrochar esos apoyos políticos necesarios que están enmarcados en la idea de la incorporación. Más que la negociación es considerar que esta es una nueva etapa, que el Partido Republicano en sí mismo queda atrás. Y vamos sumando los partidos para poder generar esta alternativa a la candidatura de Borges. ¿Lo malo? Lo malo para nosotros fue en particular, más que un desacierto, lo que pasó en los espejos. Yo lo vi personalmente. ¿En los espejos? En los espejos fuimos agredidos. A mí me dio un escupo sin COVID porque me dio el PCR y sale todo bien. Pero creo que el fenómeno de la violencia política para todos los sectores no es una buena noticia y esperamos que las próximas tres semanas sea una disputa de ideas, de discusiones y no de violencia. ¿Nos das detalles de lo que pasó ahí en los espejos? Aprovechando que... porque era uno de los temas que teníamos que preguntar. Nosotros tenemos como objetivo llegar a todas las comunas de Chile. En los espejos... En los espejos ganó Gabriel Borges. Con 12.000 votos y José Antonio Kast sacó alrededor de 6.000, 6.500 votos. Y por lo tanto, creer que uno tiene que hacer política en todos los territorios y no solo en lugares más cómodos, es parte de una de nuestras definiciones. Y teníamos una pauta sobre salud con una persona que estaba afectada por el tema de salud y más allá de los vecinos que legítimamente pueden tener posturas distintas. Nosotros vimos que llegó un grupo organizado a definitivamente... ¿Organizado por quién? Porque el candidato también dijo esto está organizado. Sí, llega una concejala de Revolución Democrática. O sea, son grupos que claramente cambian el tono respecto de legítimas discrepancias que hay en los vecinos por la presencia de la prensa y carabineros. Pero en este caso, en un momento u otro, cambia el tono de esa discusión y se vuelve agresión. Y tuvimos que suspender la pauta precisamente por eso. Porque agredieron a la asesora de prensa, José Antonio... Y tiene seis meses de embarazo. Exactamente. Entonces, pero nosotros queremos dejar atrás ese episodio y hacemos un llamado. Y creo que todos del equipo de Borges también condenaron esto a mirar hacia adelante como una disputa de ideas y no de violencia. Creo que eso es lo fundamental. Lucía Damed, ¿cómo ves tú esta semana con lo bueno y lo malo? Para nosotros fue una super semana por tres cosas. Lo primero es porque demostramos que escuchamos el resultado electoral. ¿Reconoces que el discurso inicial no fue un buen inicio? Creo que el discurso inicial hablaba a una base más pequeña. Y lo que nos dice el resultado de la elección es que el camino de las transformaciones es un camino correcto, pero que la forma y los tiempos van a ser distintos y que tenemos que hablar con muchos otros partidos. Y por eso te digo que esta semana ha sido muy importante porque hemos recibido el apoyo no solo de Ricardo Lagos, que es un apoyo fundamental, sin duda, y un reconocimiento también al liderazgo de Gabriel, sino el apoyo de Claudio Castro, alcalde de Renca, el apoyo y la actitud de la alcaldesa de La Pintana con la que estuvimos ahí, con Claudia Pizarro, que no solamente estuvimos con ella, sino estuvimos con familiares de víctimas de balas locas, con las cuales Gabriel firmó un compromiso, no solamente de política pública, sino de trabajo cotidiano. Se ha sumado el PRO, se ha sumado, digamos, un montón de partidos, y eso es bueno porque lo que nos va mostrando es que esta no es una coalición cerrada, como muchas veces se nos ha tratado de mostrar si lo que somos... ¿Lo malo, Lucía? ¿Perdón? ¿Lo malo? Me cuesta pensar esta semana particularmente en algo malo, pero... Yo me acuerdo de algo. A ver. Dígame, dígame. Las declaraciones de Daniel Jadwe acerca de los votantes, de los que votaron por Franco Parisi. Sí, Daniel dijo ya, Daniel Jadwe dijo que fue un error. Bueno, pero las hizo las declaraciones. Está bien, sí, son cosas de Daniel, ¿cierto? Él después dijo que fue un error y nosotros en el minuto uno dijimos que la conversación sobre los votantes en ningún caso es una conversación crítica o denostativa, sino al contrario, porque ese grupo de votantes que tuvo Parisi es un grupo de votantes que también tiene aspiraciones de un cambio probablemente en el país y al cual Gabriel Boric va a tratar de hablarle. Francisco Chaguán, ¿cómo lo dijo usted? Me gustaría primero felicitar a Paula Daz, que pasó de la primera línea de la contención de la pandemia por el beneficio y por el bienestar de todos los chilenos a la primera línea justamente de la campaña. Esta semana ha sido una semana, muy bueno, esto ha sido una semana de fichaje, una semana de compromiso de los partidos de Chile Vamos y donde hemos tenido la especial apertura de José Antonio Kass para recibir contribuciones al programa de gobierno para que sea efectivamente más comprensivo de no solamente su coalición política que lo llevó a ganar justamente la elección presidencial y su paso a la segunda vuelta, sino que adicionalmente también a la coalición de Chile Vamos, que sin lugar a dudas va a ser la que le va a dar gobernabilidad a Chile y estabilidad en el Parlamento. Por tanto, yo diría que este fichaje, este compromiso de los partidos de Chile Vamos, que inicialmente no era nuestro candidato presidencial y que hoy día lo asumimos con mucha fuerza, con la contribución que el propio José Antonio Kass ha recibido gustoso de los partidos, nos parece a nosotros que es una buena señal. La mala señal de esta semana, yo diría que está dado fundamentalmente por la violencia política y por el doble estándar inaceptable que hay respecto, por ejemplo, al apoyo de Isca Sitches o Kass. Pero es lo malo en su candidatura. Sí, no, es que esa era la pregunta. Respecto a Paula Assa. Es el juego. Sí, y respecto a Paula Assa. Pero bueno, ciertamente yo diría que... Con él era lo malo, no entendí. Para nosotros Isca Sitches renunció al Colmet a un cargo súper importante, no pidió como un espacio medio extraño, sino que renunció a una posición para entrar en el comando. ¿Cuál sería lo malo? Bueno, ella no compensó, no ha compensado su especialidad. Pretendía hacerlo a través justamente de su cargo como presidenta del Colegio Médico. Renuncia, se va a la primera trinchera de la campaña. En el caso de la alcaldesa Hasler, ella asume una vocería desde septiembre, en circunstancia que está en el cargo de alcaldesa. En cambio, Paula Assa, a lo que los chilenos le debemos muchas horas de trabajo, pide un permiso sin goce de sueldo, le genera una presión inaceptable y finalmente ella termina optando por estar también en la primera línea de la campaña. Pero vuelvo a insistir. Renunciando, eso es lo que acaba de pasar, cierto, hoy día a la tarde. Hace pocos minutos. Ahora, ¿qué me gustaría a mí? A José Antonio, me gustaría un despliegue con mucha más velocidad, pensando básicamente en lo que viene por delante, pero no me cabe la menor duda que esta ha sido una campaña de fichaje. Ahora me gustaría ver al candidato desplegado en el territorio. Quedó un deuda Francisco Chaguán. Nicolás Diceguirre. Bueno, yo iba a tratar de ser ecuánime, pero fíjate que lo que hemos escuchado de lo malo de esta semana fue Daniel Jadwe, Iskia Sitches y la agresión a José Antonio Castro. O sea, todo malo para un lado, nada malo para el otro. Entonces, si con esa ecuanimidad... Acabamos de hablar de la velocidad de la campaña. Nicolás, ¿no estaría...? No, ya acabamos de hablar de la campaña. Está reconociendo que ha ido más lento... Yo creo que todo el mundo entendió que eso era muy grave. Entonces, si partimos con esa ecuanimidad, difícil. Pero mira, yo, al contrario, pienso que en general los dos candidatos estuvieron bien esta semana. Poco a poco, sin renunciar a sus principios, fueron ampliando su base, moviendo, digamos, sus programas poco a poco para incorporar las legítimas visiones de otros. Y yo creo que desde el punto de vista de la democracia, que a mí lo que más me interesa, esta semana, después de una votación bastante polarizada del domingo, yo veo buenas señales. Lo mejor de su candidato y lo que más le molestó, le dolió, le complicó de su candidato. Yo creo que... Su candidatura. Mira, voy a decir algo que posiblemente... Yo creo que así como lo mejor del gobierno, de Ricardo Lagos y de la presidenta Bachelet, fue el presidente Lagos y la presidenta Bachelet, creo que Gabriel Boric es lo mejor que tiene su candidatura. Porque ha mostrado realmente una madurez, una capacidad de equilibrar las tensiones que naturalmente se producen entre objetivos que son legítimos. No obstante, creo que hizo un discurso algo restricto a su base más fiel. Lo que yo tiendo a entender de la siguiente modo, convengamos que a pesar de que la izquierda y centroizquierda tienen más votos absolutos, la derecha y centro derecha parece tener mayor unidad de propósito. Nosotros estamos más divididos. Y también la elección fue más favorable a la derecha y centro derecha que a la izquierda y centroizquierda. Por tanto, había una necesidad psicológica de afirmar a la gente que había estado trabajando por ti. Era un domingo distinto para ambos. Esa es la explicación, pero es una... Pero ciertamente eso no es la mejor forma de partir, porque tú quisieras partir inmediatamente convocando, ¿cierto? Pero yo creo que fue inevitable. Nico, ¿cómo se siente apoyar a un candidato que de alguna manera ha denostado los 30 años de gobiernos democráticos que han sido los 30 mejores años de la historia de Chile y que tú lo representas como también el presidente Lago? A mí me suena básicamente a que esa candidatura va por el camino de la estabilidad y de la incertidumbre. Eso lo contesta después, Nicolás, por favor. Isabel Pla. Yo, mira, creo que hace una semana... A ver, hay varias cosas muy positivas, creo yo, para el país, primero. Creo que fue positivo que el resultado de la elección demostrara que la estabilidad, la no violencia y el Estado de Derecho, son más importantes para los chilenos de lo que la oposición, por lo menos, da a entender y especialmente la candidatura de Gabriel Boric. Y yo lo vi a él, de alguna manera, también en una actitud reconociendo esa importancia que le da la ciudadanía a esos temas de esta semana. Y eso es bueno para todo el país, no necesariamente para una candidatura. En segundo lugar, yo creo, fíjate, que desde la noche del triunfo me ha gustado mucho la actitud convocante de José Antonio Kast, su apertura, su convocatoria a otros mundos, a recibir propuestas. El apoyo muy decidido de Chile Damos, el aporte que le hicimos nosotros, las mujeres de la UDI, esta semana, con una propuesta muy sólida, muy clara y construida, además, con las mujeres de todas las regiones, de todo el país, para que sea considerada e incorporada al programa de gobierno. ¿Y algo que le hizo ruido? Yo comparto con Francisco que nos gustaría que se acelerara de manera muy significativa a la campaña, no solo en lo territorial, que es algo que conoce muy bien, en verdad, Francisco y los parlamentarios, los alcaldes y los concejales, sino que también en materia de ideas. Y sí me gustaría que ya pronto se dieran varias señales que demostraran, en verdad, esa actitud moderada que está teniendo José Antonio Kast en su discurso y que se plasmara de alguna manera también en programa de gobierno. Isabel, considerando que tú eres mujer y que estás liderando el apoyo de las mujeres a José Antonio Kast, ¿no te pareció gravísimo? ¿O cuánto te molestó las declaraciones o lo que se conoció, cierto, de Johannes Kaiser esta semana? O sea, no solo... Que nadie lo ha nombrado como algo negativo. No solo me molestó, las repudio completamente. Espero que sean muy minoritarias, no solo en un partido político, sino que en el país son declaraciones totalmente repudiables. El solo hecho de constatar que hay personas que piensan eso, a mí me preocupa y me duele. Y también quiero felicitar al Partido Republicano por la decisión que tomó de pasarle al Tribunal Supremo. Una decisión que obligó al candidato a renunciar al partido, ¿verdad? ¿Basta con eso? Porque uno se pregunta cuánto Johannes Kaiser hay dentro del Partido Republicano. Mira, ese es un tema de la soberanía de los partidos políticos. En la UDI, nosotros solo en este año hemos expulsado a cuatro personas por actitudes bastante menores que esa. Entre otras, el concejal de Coronel, ¿verdad? que justificó al hijo que estaba condenado a varios años de cárcel por violar a una niña de 13 años, etc. Nosotros en la UDI hemos aprendido que en esos temas hay que dar una señal pronto, rápida y que no dé lugar a ninguna interpretación. Lucía, quiero hablar y quiero dejarle planteado a Cristian, a ver cuánto les afecta, cuánto le pega en el punto de flotación a la candidatura de Kast el evento de Johannes Kaiser. Sí, a ver, lo primero es decir que lo que dice Johannes Kaiser no era un secreto. El partido lo conocía, digamos, los dirigentes del partido lo conocían y había pasado medio colado, no sé bien si es porque traía lectores o porque es algo que genera una resonancia dentro del partido, pero también es cierto y esperamos que cambie que había un montón de propuestas dentro del programa que eran propuestas bastante poco amigables a una perspectiva de género o una perspectiva paritaria, ¿cierto? todo el tema del Ministerio de la Mujer, etcétera. Entonces, ahí uno tendría, ya no es una diferencia entre dos posiciones políticas. El país tiene que avanzar donde hombres y mujeres seamos iguales y la posición retardataria a esta posición me parece que es inaceptable incluso más allá, digamos, de la discusión de esta presidencial. A ver, ¿qué se les pasó lo de Caixa? Yo lo primero me sumo al repudio de Isabel. Total. Nosotros lo dijimos desde el primer día y por eso quiero corregir a la Lucía porque lo que ella dice no es verdad. ¿Qué partido? El partido no sabía de esto. ¿Ah, no habían visto el YouTube? No, el partido no sabía de esto. Pero cuando lo sumaron como candidato, ¿en base a qué lo sumaron? Si uno lo conocía solo por sus conversaciones de YouTube. Es que, por ejemplo, cuando ustedes eligieron a Gabriel Boric se juntó con terroristas, hay acusaciones de acoso, hay una serie de condiciones que yo asumo que ustedes vieron. En este caso, yo no revisé al menos el YouTube completo de los tres años que tenía el diputado Kaiser y enterados de la situación con las declaraciones que hizo, la condena fue inmediata y como dice Isabel, se pasó al Tribunal Supremo, él renunció y en la noche que eso pasó medio colado, el Tribunal Supremo emitió una declaración condenando absolutamente esa declaración. ¿Pero no hicieron un filtro cuando lo nombran o cuando hacen la lista de los postulantes al Congreso? Son mecanismos que evidentemente tienen que mejorar ahí al resultado, pero afirmar de que nosotros estamos con conocimiento de eso, eso es falso y al menos lo quiero yo declarar. El IP es un candidato que es un candidato, a ver, lo único que este señor era conocido por era su YouTube, salvo que tenga un trabajo territorial que uno no conoce, pero en definitiva lo que él tenía y lo que hacía su nombre era eso o que lo confundían con el hermano. Entonces, si llega a ser candidato a diputado, ¿cómo llegó a estar en esa lista si es que nadie dijo por qué lo conoce? ¿Por qué llega a ser candidato? Yo lo conocía. No, es que yo te voy a aportar más porque lo conozco menos. Lo conocía y aquí todos somos muy consumidores de política porque me llegaban de repente algunos, especialmente para la campaña de rechazo, pero nunca vi ese video. O sea, no sé cuántos videos habrá emitido. Yo creo que es perfectamente posible y a todos los partidos políticos les ha pasado que una vez que nombra un candidato, incluso si ese candidato es electo, aparecen, ¿verdad? Oscuridades en sus declaraciones y en sus actitudes que obligan a los partidos a tomar una decisión. Lo importante, creo yo, es que el partido tomó una decisión y eso tiene que ser también una bandera para futuras y ojalá que nunca ocurran situaciones de esa naturaleza o de otras que pongan en duda derechos, democráticos. Ahora, él incluso entrevistó a José Antonio Cast en uno de sus programas. Pero eso no habilita a decir que conocía, como dice Lucía, el contenido del video. Se sorprendieron. Pero por supuesto y por lo tanto la reacción fue inmediata y directa, no fue con... Pero se sorprendieron de ese video porque si uno revisa para atrás, hay suásticas, hay apelaciones a los temas de mujer, a un montón de temas que no es una sola cosa, toca muchas... La pregunta Matías es cómo reaccionas tú al conocimiento de una información que es absolutamente inaceptable bajo cualquier visión posible. Y esa es la reacción que tenemos. No habla mal digamos del partido que se les haya pasado algo que si uno chequea para atrás... Insisto, si el día de mañana alguien me dice que un candidato del Partido Republicano se juntó con un terrorista confeso, yo también me escandalizaría. Hay gente que eso no le causa ningún tipo de aprehensión. Eso pasa. Son puntos distintos. Yo no sabía enterado de esto, se tomó esta decisión para nosotros. El impacto puede ser, pero la pregunta es cómo reaccionas tú frente a estas cosas. Y nosotros mostramos un camino claro. Punto. Francisco, había hecho una interpelación acerca... A Nicolás. A Nicolás acerca de cómo se siente apoyar a un candidato que ha sido tan ninguneador, estoy parafraseando. Y de Lago en particular. De Ricardo Lago y de los 30 años de la concertación de la que se va a su parte. Y corre a darle apoyo sin existir cartas de garantía al candidato presidencial. Gusto, para ti mismo. Mira, yo trato de ver las cosas desde la siguiente perspectiva. Hay muchos que han señalado que de alguna forma este empate virtual en el Congreso es algo que da alguna garantía de equilibrio. Lo que es cierto, pero no es menos cierto que si ustedes miran los datos, el promedio de votación que hubo en las elecciones del 13 y el 17 Cámara de Diputados para la centro-derecha fue casi 15 puntos más de lo que sacó ahora. El promedio de votación que hubo entre el 13 y el 17 para la centro-izquierda fue casi 25 puntos más de lo que tuvo ahora. O sea, tenemos un defonde de las opciones más de centro. Se la pregunta y tiene los ojos no me estoy corriendo. Yo tengo la sensación de que tenemos un sistema político tan bloqueado que es tan difícil sacar adelante reformas que las personas se terminan enemistando con cualquiera que gobierne haya sido la centro-izquierda o la centro-derecha y obviamente se le abre una perspectiva política fuerte tanto a la derecha más representada por José Antonio Kast cuanto a la izquierda más representada por Gabriel Boric para sobre la base de criticar las frustraciones que generan estos gobiernos que no son capaces de mover la aguja captar votantes. Entonces creo que para contestarte la pregunta creo que ellos están comenzando a darse cuenta de que otra cosa es con guitarra porque si gobierna José Antonio Kast que ha sido también muy duro con el presidente Piñera se va a dar cuenta de que hay un montón de cosas que no basta con desearlas que hay que convencer que hay que tener parlamentarios tú eres parlamentario y que muchas de las cosas que él criticó le van a ser criticadas de vuelta. Si gana Gabriel Boric le va a pasar exactamente lo mismo no va a poder hacer el menú deseado de su programa porque es imposible. Entonces yo creo que esto abre dentro de la oposición como dentro de la fuerza de gobierno una especie de momento en que vamos a perdonarnos un poco esas agresiones del pasado porque la realidad es más fuerte. ¿Y eso no es oportunismo? No, no. O sea, olvidarse de todo lo que pasó para poder salir y poder ganar la elección. Yo creo que lo más lejano que existe es el oportunismo. Yo creo que tiene que ver con entender que otra cosa es conquistar. Porque cuando tú miras... Pero el candidato no ha hecho esa especie como de mea culpa o de... o si la ha hecho en forma privada y no sabemos... Pero, Nicolás... Perdón, ¿puedo contestar? Quiero complementar la pregunta. Lo que pasa es que... Me preguntó la Constanza muy cortito. Cuando Gabriel Boricho hoy día en la Mesa Cristiana dice yo reconozco que tardamos en dar el apoyo a Alejandro Guille. Es una expresión exactamente de eso. Sí, pero, Nicolás, mira, aquellos que creemos que estos 30 años han sido los 30 años más virtuosos en la historia político-social del país, económica, nada más, y que valoramos el tremendo aporte de los gobiernos democráticos desde Patricio Elwin Eduardo Feige logró abrir Chile al mundo con 29 tratados de diario de comercio con el 82% del PIB. El presidente Lagos que logró generar un plan de infraestructura a través del modelo concesional. La presidenta Bachelet que le estableció un piso ético mínimo a las pensiones. El presidente Piñera en su primer gobierno que logró reconstruir el país. Mire, que el candidato presidencial sostenga que va a revisar los tratados de libre comercio suscritos por Chile generan inestabilidad, generan incertidumbre. Entonces yo quiero preguntarte porque tú representas, tú eres un símbolo de esos 30 años. ¿Tan liberalmente? Por lo mismo, los tratados de libre comercio para tu información tienen cláusulas que permiten su compromiso. Absolutamente. Entonces, no tienen... Pero eso es lo que plantea tu candidato. Es el derecho soberano de un país. ¿Qué lo plantea tu candidato? El derecho soberano de un país que ha firmado un acuerdo de libre comercio en los cuales yo negocio, así que los conozco demasiado cercanos. Es decir, que yo quiero revisar esos derechos soberanos. Hay una cosa que me llama la atención de lo que dice Francisco Chagüen, porque ahora encuentra fantástico los gobiernos de la concertación, pero ellos son los autores del desalojo. Ustedes fueron los autores de la tesis del desalojo. Ustedes, con Andrea Labán, con Marcela Cubillo, fueron los autores de la tesis del desalojo de los gobiernos de la concertación. La alternancia en democracia. Se me deja hablar, Pancho. La alternancia en democracia. Que yo defiendo, porque fueron por lejos los mejores años en la historia de Chile. Y hoy día, en la carta de Gabriel Boric a la democracia cristiana, hay un gesto de humildad, de reconocimiento, habla del ímpeto juvenil. Esta es otra lección, y que lo tengan muy claro los televidentes. Ya no existen los programas de primera vuelta. Y yo espero que así, como tú dices que Gabriel Boric no revise en los tratados internacionales, no lo va a poder revisar, porque además vamos a tener un empate en el Congreso. Pero, ¿cómo te sientes tú, Francisco, cuando José Antonio Kass dice que va a revisar el Acuerdo 2030 de Naciones Unidas, que habla del cambio climático, que habla del fin del hambre, y él dice que va a cuestionar el Acuerdo 2030. ¿Completamente el contra? Bueno, ese es el candidato. Y uno de los aportes que le hemos hecho al programa. Ese es el cambio climático. No, yo le quiero preguntar algo. A Matías Boca le quiero preguntar, si usted dice, estos no son los programas de primera vuelta, si lo está escuchando el diputado Tellier, presidente del Partido Comunista, me da la impresión de que estaría en desacuerdo, porque dice que no hay espacio para cambiar los programas. Hasta la última coma. No cabe duda, no cabe duda que hoy día el gran dolor de cabeza de Gabriel Boric se llama el Partido Comunista. Por lo menos una parte. Pero Gabriel Boric, yo le voy a decir una cosa, pues fui testigo, como la noche del 15 de noviembre, rompió con su propio partido, Convergencia Social. Tarjó el nombre Convergencia Social. Y firmó él el acuerdo, porque sabía que la ciudadanía no estaba esperando si Convergencia Social firmaba el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución. El acuerdo, además, que José Antonio Cas denostó, el principal crítico del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución fue José Antonio Cas. ¿Y el Partido Comunista? Y Gabriel Isabel y la palabra. Pero, 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 pero Gabriel Boric es candidato, Francisco, y sí firmó el acuerdo por la Nueva Constitución y José Antonio Cas fue el principal crítico de ese acuerdo. ¿Y el Partido Comunista es parte de la condición de gobierno? Sí, probó a gobernar Gabriel Boric. Ya, pero, diputado, usted habla de romper con un partido, con su propio partido. ¿Usted está sugiriendo que Gabriel Boric tiene que romper con el Partido Comunista, operarse del Partido Comunista? Yo creo, Connie, que esta es otra elección, se van a tener que formar otras coaliciones sin la democracia cristiana porque nosotros dijimos que no vamos a formar parte del gobierno Gabriel Boric, que nosotros estamos apoyando su candidatura porque no queremos un retroceso en materia de libertades ¿No van a aceptar si hay una oferta de, por ejemplo, de entrar a un gabinete si es que gana Gabriel Boric? ¿No lo van a aceptar? No, porque eso no se trata acá de cuotas de poder y lo dijimos claramente, no vamos a formar parte de un gobierno de Gabriel Boric. Pero sí, entendemos que no puede haber un retroceso en materia de libertades y en materia de derechos humanos. Y un solo ejemplo, Matías, para terminar porque he hablado menos que los demás. Isabel Amor, presidenta de la Fundación Iguales, cuando aprobamos el proyecto Matrimonio Igualitario el otro día, ¿saben lo que dijo? Que ella sentía miedo. Los activistas de los temas de diversidad sexual sienten miedo si gana José Antonio Coase porque han sufrido a propósito de la violencia que todos condenamos ataques también de personas de ultraderecha. Isabel Plas. Yo mira, yo quiero hacer una hipótesis. ¿Cuál va a ser el Gabriel Boric que va a gobernar en el evento que gane? El Gabriel Boric como de la fantasía que tratan de pintar esta semana al lado de una figura a la que la inmensa mayoría y a los chilenos tenemos mucho respeto como es el expresidente Ricardo Lagos, la democracia cristiana bastante disminuida a ocho diputados. Ese, como una concertación 3.0, 2.0, esa o la realidad que es un Gabriel Boric, un diputado Gabriel Boric que es candidato de una coalición que se llama Apruebo Dignidad cuyo partido principal con más potencia, con más fuerza, con más historia es el Partido Comunista, un partido que ya le advirtió hace tres meses que si cambiaba el programa se iba a enojar y esta semana que no hay tiempo para cambiar el programa. Yo te planteo esa pregunta y lo segundo que quiero plantear también es que ha llamado la atención no tanto el respaldo que le da al presidente Lagos que uno entiende de verdad de la historia que viene y que no tenía otra opción pero sí llama la atención el beneplácito con el que se recibe porque no es comparable con lo que está pasando a este lado de la mesa la derecha estamos hablando de un frente amplio que se construye como en rebelión a la concertación y un frente amplio que ha humillado a la concertación durante todos estos años que permanentemente lo ha estado acusando de neoliberal lo ha responsabilizado de los déficits de los 30 años José Antonio Cás ha acusado de cobarde este gobierno de débil su oposición está bien pero él no forma parte de este gobierno no al revés fue oposición pero espérate que son distintos porque el frente amplio nace y se consolida a partir de eso el frente amplio además ha intentado hacer acuerdos y nunca han resultado yo creo que la noche más vergonzosa para la exconsertación este año fue el día siguiente de la elección de convencionales cuando o de las primarias ya no recuerdo no me acuerdo en qué momento pero la noche siguiente de una elección cuando el frente amplio del partido comunista los deja esperando ¿verdad? y no permite que se inscriban las candidaturas a presidenciales de primaria no, es que Lucía ¿sabes lo que pasa? que son realidades de largo plazo no inmediatistas el análisis sociológico que hacen sobre este lado lo encuentro un poco tendencioso porque en definitiva nosotros tenemos un liderazgo en la coalición que es el liderazgo de Gabriel Boric que es un liderazgo que ha sido claro en cómo tiene que cambiar el país y hacia dónde tiene que ir ese es un liderazgo de una coalición donde hay varios partidos y nosotros no le tenemos miedo a las diferencias y efectivamente hemos tenido diferencias con el partido comunista sin duda pero podríamos ver que rompa el candidato con el partido comunista como sugiere el diputado Boca efectivamente nosotros estamos yendo con una coalición que se llama Apruebo Dignidad donde hay diferencias pero hay un camino que es un camino trazado que es un camino donde ahora evidentemente como partí yo diciendo después de la elección la dirección del camino es clara pero las condiciones de los cambios van a ser distintas ¿y hay espacio para un nuevo programa? ¿un espacio para un nuevo programa? porque entiendo que en el lado de casa están preparando un nuevo programa es que en el lado de casa tienen que tener un nuevo programa porque el programa anterior era pésimo decía que no íbamos a salir de Naciones Unidas decía que íbamos a cerrar el Ministerio de Mujer me imagino que no le gusta porque si no hubiera votado por ese todavía hay oportunidad en segunda vuelta para corregir como mujer como migrante es imposible ¿hay espacio para cambios importantes en el programa Gabriel Boric? Gabriel Boric lo ha dicho ha dicho que estamos hemos incluido un comité asesor económico para discutir los temas económicos tenemos en los temas de seguridad tenemos a todos los expertos y todas esas cosas están siendo discutidas en el programa por supuesto aunque se oponga al Partido Comunista como dijo Guillermo Tellez el camino de los cambios la transformación que los ricos paguen más impuestos la transformación del sistema AFP la transformación del sistema de salud la transformación de los sistemas en general de la administración del Estado la modernización del Estado buscar mejor y si el punto es el cómo hacer todo eso porque por ejemplo a los expertos a los economistas solo un minuto a los economistas que ustedes han incluido en este consejo asesor hay varios de ellos que fueron muy críticos del programa económico de Gabriel Boric entonces uno se imagina que si los están pidiendo la asesoría van a tener que hacer los cambios que ellos sugieren en el programa económico todo esto es una negociación obviamente no ha entrado nadie probablemente en el otro lado sí no lo sé no ha entrado nadie que diga esto es una porquería tenemos que partir desde cero ha entrado gente que ha dicho el camino es hacia que los ricos paguen más hay otros que no quieren que los ricos paguen más nosotros sí queremos que los ricos paguen más y cuando los ricos paguen más interesante hay negociación entonces en el comando de Uri con la entrada de los socialdemócratas de eso se trata la segunda vuelta no solo es un partido distinto sino que es un mecanismo de ponerse de acuerdo porque nadie va a poder gobernar con minoría uno tiene que construir la mayoría acá al menos en este lado de la mesa no hay negociación hay una incorporación colectiva donde todos juntos vamos a elaborar un plan de gobierno que nos permita no solo ganar la elección sino que también gobernar pero hay peticiones de los que se han sumado pero son aportes y contribuciones exactamente pero lo que está diciendo él es que se va a reordenar eso es lo primero segundo respecto a liderazgo es claro si hay un liderazgo que es poco claro o nada de claro es el de Gabriel Boric que semana a semana dice una cosa y al día siguiente dice la otra dice que va a defender la seguridad y vota en contra del estado de excepción cuando están quemando todo en el sur esa lógica de darte vuelta en los términos convoca a un grupo de economistas que están todos en contra del cuarto retiro y él esta semana va a votar de nuevo a favor del cuarto retiro pero mira te voy a decir una cosa usted ha sumado al gobierno de Piñera en la calidad de la subsecretaria de ASA que yo le tengo un gran aprecio pero lo que están sumando es a la derecha y al gobierno de Piñera ¿qué amplitud es esa? ¿qué han movido? a personas de la democracia cristiana también no tenemos ningún problema ¿quién de la democracia cristiana? pero quiero cerrar ¿quién de la democracia cristiana? Adolfo Saldía de la Reina se sumó ayer bueno pero ese señor no sé no te rías no te rías porque creo que reírse de los militantes no, del hijo el hijo él no tiene ninguno pero ¿por qué te genera risa? ¿quién tiene el contacto con el más allá? no, porque había una obsesión por medios de comunicación Matías por favor si todos sabemos cómo funciona esto durante días por buscar un nombre de la democracia cristiana Adolfo Saldía yo oye pero si basta con que los electores de la democracia cristiana voten por el candidato no necesitamos la figura pero por eso va a terminar la idea y Nicolás luego el punto más importante que era responderle a Matías con esa alegoría de el miedo que sienten los homosexuales las lesbianas o el miedo que sienten ciertas personas a las agresiones de ultraderecha indirectamente o directamente quizás lo puedes decir también en la cara que nosotros promovemos eso y eso está muy lejos de ser la verdad todo lo contrario nosotros respetamos la dignidad de todas las personas y en nuestra definición en nuestras propuestas programáticas en nuestro plan de gobierno eso va a quedar muy claro entonces hagan una campaña limpia jueguen con la verdad pongan las propuestas sobre la mesa pero no hagan esto como una campaña del miedo porque creo que eso es súper injusto con las personas que legítimamente tienen derecho a votar por uno u otro candidato pero no asustarlos no decirles que la van a pasar mal cuando eso no es así Nicolás Izaguirre además de que sé que quiere hablar pero quiero agregarle una cosita un detallito digo usted ¿qué puedo decir? no, no, no quiero hacerle una pregunta nomás sumando a lo que quiere decir pero como ex ministro de Hacienda como economista destacado que también fue crítico en algún minuto de algunas de las medidas de Gabriel Boric porque hay que recordar que usted apoyó primero a Paula Narváez después a Yana Proposta y ahora a Gabriel Boric entonces ¿qué cambio hay que hacerle desde el punto de vista económico a ese programa? bueno, yo sé que no es una acusación lo que usted me está haciendo no, no, no es un reconocimiento a su flexibilidad déjeme aclarar yo creo que la política como lo he dicho en este programa varias veces es un emprendimiento colectivo yo apoyé primero a Heraldo Muñoz cuando Heraldo Muñoz decretó digamos bajo su candidatura en favor de Paula Narváez apoyé a Paula Narváez hicimos una consulta ciudadana ganó a Yana Proposta y apoyé a Yana Proposta como es obvio y ahora apoyó a Gabriel Boric no es que me esté cambiando de posición sino que sigo la línea de los compromisos es insistente es insistente no, es que hay que respetar si esto no es un emprendimiento individual si esto no iría a tomarse el Far West por asalto es construir proyectos colectivos y por eso es que necesitamos flexibilidad ahora aquí la gente ha escuchado la casa señora, señor ¿quiénes son los que están permanentemente dando acusaciones versus alguien podría decir que Matías Bócar alguien podría decir que Lucía Dahmer alguien podría decir que Nicolás Izaguirre somos extremistas que vamos a ser rehenes del Partido Comunista por favor de hecho la bancada del Partido Republicano es más poderosa en el contexto de lo que es la derecha y centro derecha de lo que es la bancada del Partido Comunista en el además es la bancada del propio José Antonio Kass entonces no hagamos no hagamos argumentos lábiles la verdad y lo que yo te puedo decir porque ahora voy a decir como ministro de Hacienda a mí me gustaría que Francisco Chaguano y Isabel Playa que apoyaban a a a Sitches a Sitchel Sitchel perdón eh digan cómo ellos pueden apoyar un programa que la esencia la esencia del programa económico de José Antonio Kass es bajar 7,6 puntos del producto a la carga tributaria mientras Sitchel proponía subirla a 3 o sea hay una diferencia de 10,6 un mundo de diferencia en cambio nosotros teníamos desde Diana Proboste 5 en 5 años y Boric 8 en 8 años por simple aritmética para terminar por simple aritmética nosotros estamos claramente señalando que este país necesita más bienes sociales que necesita redistribuir creyendo en el mercado lo que es asignado por el mercado versus lo que la gente va a tener derecho por simplemente el hecho de nacer o sea nosotros somos mucho más consistentes del punto de este programático antes de darle la palabra a ellos para que le respondan solamente respóndame la pregunta de qué es lo que hay que cambiar porque hay muchos economistas que dicen que económicamente no es viable ese programa por lo tanto le pregunto a usted ¿es viable? ¿es viable aumentar 8,5%? tratemos de no tener la pauta de los principales diarios porque hoy día vi a Rodrigo Valdés y a Rodrigo Vergara y los diarios le preguntaban a todos sobre el programa económico de Boric y ninguna sobre el programa ya se lo vamos a preguntar pero entonces de que van a hacer tener que hacer reajuste Gabriel Boric los va a tener que hacer yo lo he dicho antes de la elección 8 puntos en 8 años no es posible pero menos 7,6 en 4 es aún más imposible háganse cargo de ello ¿ustedes han hecho alguna solicitud en ese aspecto? Francisco nosotros 10,6 puntos estamos aportando con un programa económico acaban de asumir un grupo importante de economistas entre ellos los encargados del programa de gobierno de nuestro candidato Sebastián Sitchin y nosotros esperamos efectivamente que se realicen transformaciones importantes por ejemplo la reforma estructural en materia de pensiones para avanzar en un sistema mixto o una reforma estructural en materia de salud que establezca un plan garantizado de salud que sea espejo tanto para la baja de impuestos que ha sido de lo más cuestionado del candidato para financiarlo con un PIB tendencial de un 2% en un año particularmente complejo el segundo semestre el próximo año donde va a haber recesión técnica donde vamos a tener dificultades donde va a haber complejidad económica por supuesto que se requiere revisar todas aquellas materias y lo que ha mostrado Sebastián ha mostrado José Antonio Casas es disposición para revisar todo su programa de gobierno incluso el programa económico y me alegro muchísimo y te felicito lo único que yo estoy planteando es que tal como nos están sacando a cada rato el tema del Partido Comunista dígame cómo van a hacer virar un bus que iba a razón de 7,6 km por hora para el norte por uno que ustedes decían que tenía que ir 3 km por hora el problema es otro perdón el problema es otro perdón cuál es cuál es el candidato Boric al cual tiene que enfrentar José Antonio Casas el de la primera vuelta el de la segunda vuelta o el diputado que vota en el parlamento porque ahí tenemos un problema pero cuando sepamos que José Antonio Casas a diferencia de los programas de gobierno de Gabriel Boric de Sichel y de todos los candidatos que participaron en la primera vuelta que fueron programas de gobierno construidos por las coaliciones por los partidos políticos con equipos técnicos que tuvieron un programa en la primaria después se complementó este programa este programa era digamos una declaración como de intenciones de foro republicano de una candidatura que es verdad Cristiano no me puedes desmentir que no esperaba ser una candidatura que pasara segunda vuelta era una candidatura pero era un panfleto no tú has puesto esa palabra perdón a propósito de que me acusas de tendenciosa y tú calificas de panfleto la declaración de un centro de estudio incompleto dijo Isabel no panfleto si me permite dijo panfleto incompleto no si me permite dijo panfleto oye yo estoy contestando lo que dijo el propio candidato no estoy inventando nada lo dijo el propio candidato y el solo hecho de que haya convocado el equipo de economistas que convocó esta semana que ama a un equipo dentro de la mirada de la economía de la libre de la libre economía hay unas miradas diversas en ese equipo ese solo hecho ya muestra la intención de construir un programa de gobierno en materia de economía que sea realista que sea realista realista es realista bajar los impuestos por eso te digo que sea realista bajar los impuestos no es realista Cristiano Valenzuela promete primicia una primicia para Nicolás para que se quede tranquilo el plan de gobierno de José Antonio Castro va a traer paz va a traer estabilidad va a traer certezas y certidumbre a los inversionistas va a hacer crecer el país con fuerza va a recuperar el empleo y lo va a lograr junto a una gran coalición ese es nuestro compromiso a diferencia de un programa que destruye la inversión Cristian concretemos pero eso lo decimos en el nuevo programa hay un equipo de economistas muy comprometidos a trabajar en la idea de darle más fuerza a la inversión la capacidad de crecer con fuerza tenemos que volver al país la capacidad de crear empleos y eso no se hace construyendo más empresas estatales ahuyentando la inversión y generando problemas para el crecimiento pero el tema lo acaba de decir Isabel Plá que no es realista bajar los impuestos como proponían en el programa antiguo digamos en el programa nuevo eso se va a revisar se va a cambiar el equipo económico está trabajando para mantener esas bases y esas orientaciones principales que nos permitan seguir creciendo con fuerza a través de herramientas tributarias a través de herramientas administrativas y especialmente generando la confianza en los inversionistas que están arrancando el país ante la eventualidad de tener a ministros lo que sí está claro es que el ministerio del ministerio de la mujer no se va a funcionar ¿cierto? este señor es una colección como proponían en el primer programa lo que pasa es que me acaba yo Nicolás la otra vez tuve un problema con la agresión entonces yo te pido que tratemos de evitar esa calificación Cristian nosotros estuvimos juntos antes no lo eras en un programa como antes de la primera vuelta y esto es como un déjà vu porque dijiste exactamente las mismas siete ideas del plan anterior del crecimiento el orden la patria la igualdad bueno etcétera entonces ahora que el plan va a ser totalmente distinto vamos a tener el mismo resultado con un plan diferente Lucía una cosa son no le preguntaba Cristian pero yo te voy a responder porque también soy parte del panel ¿cierto? estamos aquí coordinados no estamos coordinados ni siquiera hemos hablado en la semana le deseo mucho éxito que ojalá pueda descansar alguna vez porque estamos muy cansados no yo creo que no hay ninguna incoherencia entre modificar un programa de gobierno que tiene propuestas políticas públicas puntuales y los principios inspiradores de ese programa especialmente en materia económica y yo comparto con Cristian verdad que sea cual sea el programa de gobierno específico técnico en materia de economía necesita estabilidad certidumbre capacidad de crecimiento y señales muy potentes para que las personas que estaban invirtiendo en Chile se queden y no se vayan nos tenemos que y le voy a robar nos vamos para siempre el director me dice que no queda tiempo pero yo quiero preguntar a Matías Hugar porque estaba leyendo en los Twitter algunos que recuerdan la decisión de la democracia cristiana en el 70 de apoyar a Salvador Allende no había segunda vuelta en esa época el estatuto garantía y todo eso hay algunos que dicen la ADC vuelve a cometer el error ese fantasma estuvo hoy día en la junta de la ADC breve por favor no para nada nosotros apoyamos un candidato que Gabriel Boric que garantía de respeto a los derechos humanos a las libertades civiles no van a detener a una persona en su casa sin orden judicial como propone el programa de José Antonio Cas en medio de la noche en las poblaciones y están a favor del proyecto de indulto que apoya al candidato los derechos humanos Gabriel Boric dijo que no es partidario de indultar a nadie que haya quemado un supermercado pero si votas a favor Matías ¿están a favor cuando un proyecto de indulto le hagan un cambio de idea depende cuando uno puede ofrecer al candidato primera o segunda vuelta o vota en el parlamento el derecho de cambiar su programa y no se lo reconocen a Gabriel Boric pero una cosa del programa Matías y otra cosa del voto con otro programa no te pongas nervioso Cristian vamos a respetar los derechos humanos a libertades individuales a las minorías sexuales a los migrantes y vamos a construir un Chile para todos sin exclusión y por eso vamos a votar por Gabriel Boric y lo hagamos con total tranquilidad ¿y el anuncio de su hermano Ignacio Bócar de que va a votar en blanco ¿qué le parece? ¿lo va a tratar de convencer? fue una postura que no tuvo el apoyo de la Junta Nacional la postura mayoritaria de la Junta Nacional del partido es tomar una definición y esa definición es votar por Gabriel Boric y invitar a Gabriel Boric que él convoque a una gran mayoría ciudadana que quiere cambios con paz social con gobernabilidad Matías y estoy seguro que lo hace Matías Francisco Isabel Cristiano y Nicolás muchísimas gracias por esta conversación o Antonio yo escucho a los habitantes de la región de Coquimbo vamos a hacer una pausa y volvemos a la vuelta dos expertos encuestadores porque hoy día salieron las primeras encuestas de cara a la segunda vuelta espérenos para evitar contagios te cuidas en todos lados pero quien cuida el aire que respiras AirLife lleva 25 años sanitizando el aire y superficies de espacios públicos oficinas y transporte eliminando bacterias hongos y virus como el coronavirus AirLife líder mundial en sanitización y purificación de aire conoce más en airlife.com 20 minutos faltan para las 12 de la noche ya estamos con nuestro panel de expertos encuestadores estamos con Cristian Valdivieso director de Criteria Cristian buenas noches buenas noches y hasta otro lado el gerente de asuntos públicos de CADEM Roberto Isigson Roberto buenas noches bienvenido muy buenas noches bueno las encuestas estuvieron bien vilipendiadas con la luz de los resultados nuevamente dijeron ah parece que hay que escucharlas no están tan lejos hay varias que anduvieron cerca y estuvieron en la senda de lo que ocurrió y empieza a ocurrir algo que hoy yo escuché tipo 8 de la noche preguntando a que hora sale CADEM hoy día hay CADEM salió una que no era decían que era CADEM se filtró o sea empieza a ser tema político y también cuando sale Criteria cuando es Criteria una vez al mes ustedes sienten esa responsabilidad de lo que están haciendo se siente la responsabilidad sobre todo en época electoral presidencial aumenta mucho el consumo por así decirlo de la encuesta digamos se genera mucha expectativa sobre todo después de la primera vuelta ahora bien yo creo que haciendo una defensa de las encuestas Chile tiene una tradición muy bonita en torno a las encuestas en general hemos tenido la capacidad desde el 90 estoy hablando de todas las encuestas de anticipar las principales encuestas por así decirlo de anticipar las grandes tendencias de las elecciones y anticipar por ejemplo quién va a ser el próximo presidente de Chile sin error en Chile no ha pasado lo que ocurrió en Colombia en Chile no ha pasado lo que ocurrió con el Brexit en Chile no ha pasado igual se mandaron unas equivocaciones grandes hacia atrás yo te diría que no pero por ejemplo en las primarias todos pensábamos según en las encuestas que ganaba Jadwe y Lavín y Lavín ¿sabes qué pasa con I? yo creo que eso es importante aclararlo para todo lo que nos están viendo en Chile desde el 2017 existe una ley que prohíbe la difusión de encuestas electorales con 15 días antes de las elecciones tú no puedes evaluar una encuesta con 15 días de anticipación porque las cosas cambian sobre todo en elecciones donde la formación de opinión electoral y pública es cada vez más breve está cada vez más influenciada por redes sociales en esa primaria en particular hubo un debate que fue el lunes antes que marcó un cambio muy significativo en torno a Jadwe y lo que mostraban las encuestas después de ese debate es que ganaban Sichel y que ganaba Boric el cambio se produjo en las últimas semanas donde no se podía publicar en la primaria el cambio se produjo en la última semana y eso no se pudo publicar y la opinión pública no lo pudo conocer frente a una ley que es profundamente antidemocrática Cristian ¿cómo ves tú la responsabilidad de lo que están generando las encuestas generan climas políticos escenarios políticos? Sí a ver yo lo he dicho en otras ocasiones a mí cuando hacemos encuestas electorales o para ver qué es lo que está pasando en el escenario por dónde están las principales tendencias a mí el número exacto de quién saca qué me importa muy poco yo creo que la responsabilidad que tenemos en las encuestas tiene más relación con poder recoger bien la subjetividad y las principales tendencias que están dando vuelta en la sociedad y yo tengo la sensación de que en el último tiempo las encuestas han estado bastante alineadas con esas tendencias o con esas subjetividades para la última elección por de pronto toda la encuesta o la mayoría de las encuestas mostraron que habían dos subjetividades principales dando vuelta que tenían que ver con una más transformadora encarnada por Gabriel Boric y una más restauradora por decirlo de alguna manera encarnada por José Antonio Casas y eso se verificó entonces yo creo que la responsabilidad de las encuestas más que apuntarle exactamente al número porque si las encuestas pudieran apuntarle exactamente al número bueno no hagamos elecciones porque es realmente mágico o sea con mil casos uno puede lograr decir exactamente lo que va a pasar con un padrón de 15 millones de personas entonces sin sacarle el bulto verdad sin sacarme la responsabilidad de esto yo creo que lo que hay que pedirle a las encuestas es que efectivamente logren retratar los estados de ánimo las emociones y las subjetividades principales en la sociedad cuando eso no se logra cuando eso no se logra quiere decir que la encuesta está muy desacoplada de lo que está pasando en general y ahora por último bueno decir también que de alguna manera las empresas que ya llevamos varios años en el mercado de alguna manera nos jugamos harto nuestro prestigio en estas cosas entonces no es un juego una reivindicación no es una reivindicación pero no es un juego sería más fácil no hacer nada entonces lo que quiero decir es que en general hay que juzgar a las encuestas por dos cosas uno evidentemente con cuánto recogen la subjetividad ambiente y las tendencias principales pero segundo también aquellas empresas o aquellas encuestas que son de casas encuestadoras que se están jugando su prestigio no van a ser una locura por hacerla porque jugar un rato te puedes tener un problema reputacional muy grande entonces de pronto también aparecen encuestas de un día para otro que intentan apuntarle a las cosas y esas encuestas a veces son dispositivos de campaña dispositivos comunicacionales que terminan ensuciando a la industria en general y no solo eso hay encuestas que aparecen que desaparecen que no tienen publicaciones en sus páginas web no están los informes no está el detalle de la metodología y por eso hay que tener cuidado y yo también considero que hay que seguir aquellas encuestas que efectivamente tienen una tradición que llevan tiempo haciendo esto que tienen un domicilio conocido y que no están asociadas a un determinado comando que no están asociadas a algún determinado personaje público porque si no efectivamente lo que se crea es confusión esta ley de 15 días lo que hizo por ejemplo fue que periodistas periodistas líderes de opinión dijeran por ejemplo que Caen decía que ganaba el rechazo nosotros hicimos 45 encuestas y el promedio era 80-20 entonces lo que genera esta ley es un nivel de desinformación contaminado por el debate que se genera especialmente en Twitter que genera mucho daño entonces de alguna manera esta ley de 15 días lo que termina siendo es que los medios de comunicación los canales de elección pueden debatir sobre las elecciones los columnistas pueden escribir columnas sobre la elección incluso contra las encuestas lo pasó en esta elección se puede conversar en las casas en la pega y no se pueden publicar encuestas entonces ¿qué tiene más influencia? ¿tiene un rol una influencia en la encuesta? probablemente las tienen más que una columna de un líder de opinión más que un programa de televisión no sé y eso no está comprobado hablemos de números veamos los números que tenemos porque hoy día por ejemplo hubo cierto KDM donde voy a decirle las dos cosas tal vez más importantes pero para que ustedes ahí las desentrañen aparece primero cuando comienza la segunda vuelta Gabriel Boric aparece con un 39% o sea con 6 puntos de ventaja sobre José Antonio Kast que aparece con 33% ¿cierto? mientras que el 28% no sabe o no responde o no votaría pero después viene la pregunta de llevado a la segunda vuelta y ahí Boric le gana a José Antonio Kast efectivamente yo creo que perdón y por una diferencia importante son 8 puntos de diferencia o sea ya no es margen de errores no no esto está fuera del margen de error si la elección fuera este domingo Gabriel Boric sería el próximo presidente de Chile evidentemente esto puede cambiar como ha ocurrido en las primarias o en otras elecciones pero es una diferencia que es estadísticamente significativa ahora desde mi punto de vista las segundas vueltas la primera semana y la última son probablemente las más importantes la primera el primer set en el fondo setea el debate y ese set se lo llevó Gabriel Boric pero todavía quedan tres semanas todavía no parte la franja faltan los dos o tres debates que puedan haber los debates hoy día se han transformado en la principal herramienta de construcción de preferencia electoral si uno ve el crecimiento de Kast en las encuestas de la primera vuelta ocurren y coinciden con los dos momentos de los debates y por lo tanto en el fondo queda partido por delante sí, pero perdón París no participó en ningún debate y mira cómo le fue por lo tanto eso puede desmentir o no Cristian los debates no, los debates son y están siendo muy relevantes hoy día de hecho París no participó en ningún debate pero probablemente no tenemos el contrafactual qué hubiera pasado si hubiera podido participar en los distintos debates entonces es un tema muy relevante y a propósito de lo que planteaba Roberto yo estoy de acuerdo hoy día es tan volátil lo que estamos viviendo porque cuando decimos volátil es volátil realmente volátil o sea acá no hay cosas sólidas cosas rígidas ni adscripciones duras a los distintos candidaturas que efectivamente en una semana en 10 días pueden pasar muchas, muchas cosas y eso ha pasado y por lo tanto eso hace muy complejo tratar de decir algo 15 o 3 semanas 15 días o 3 semanas antes de una elección porque las cosas van cambiando pero es importante pero tú ves lo mismo que Roberto que si hoy fueran las elecciones Gabriel Boric sería el próximo presidente yo veo lo siguiente a tu respuesta sí y veo lo siguiente lo veníamos conversando toda la semana el domingo pasado José Antonio Kast hizo un muy buen discurso después de la primera vuelta un discurso donde le habló al país donde llamó a Chile a sumarse a su proyecto republicano por el contrario yo tengo la impresión de que el discurso de Gabriel Boric fue un discurso muy segmentado a sus propias huestes poco nacional poco inspirador para el resto de la población y más bien pareció un discurso de alguien que había perdido y no que estaba invitando a ganar pero que perdió en términos relativos había perdido pero que estaba un poco demolido sin embargo el día lunes ya los movimientos de Gabriel Boric fueron mucho más ágiles mucho más rápido entonces posiblemente tenía mucho mejor preparada la segunda vuelta de lo que la tenía José Antonio Kast y logró un nivel un nivel de adhesión a su candidatura que lo sacó de los marcos de los solos partidos políticos se transformó en el candidato de la oposición de un momento a otro muy rápidamente algo que José Antonio Kast no ha podido hacer y por lo tanto no es un candidato que esté logrando aglutinar a todo el mundo de la derecha y más bien la gente se acerca a él pero con un cierto temor y con cierta distancia quiero agregar una cosa porque uno dice bueno pero José Antonio Kast sí ha tenido el apoyo de todos los partidos pero tal vez y lo pongo sobre la mesa cuánto le afectó cuánto lo puede haber golpeado el digamos el evento Kaiser porque no sé si uno puede decir lo ha hecho también Gabriel Boric lo ha hecho mejor y por eso está ganando después de esta primera semana o lo ha hecho mal o ha tenido estos problemas déjame complementar lo que está diciendo Cristiana y a propósito de lo de Kaiser digamos con números lo que logró Gabriel Boric de hecho es sostener la votación que traía antes de la primaria 39% básicamente desde mi punto de vista coincidiendo con Cristian que logró sumar a Leyskia Sitches que es un activo que logró las declaraciones de Ricardo Lago de Marco Enríquez de la ADC de Carolina Goiz de la fundación de Michelle Bachelet básicamente transformó la elección en un eje de oposición versus gobierno por así decirlo se movió el eje un poquito de cambio versus orden mantiene la esencia del cambio y en el fondo lo transforman un poquito en oposición en gobierno en contrapartida el gran problema que tiene hoy día José Antonio Gás en la encuesta y eso está muy claro es que él solo logra traer al 53 50% del electorado de Sebastián Sitchel y tiene un problema evidente con las mujeres si uno nosotros hicimos la pregunta que me parece que es de las más interesantes de la encuesta más allá del número ¿cuáles son las prioridades de los candidatos para la segunda vuelta? los primeros son derechos sociales el segundo es pensiones el tercero es crecimiento económico el cuarto son los temas de mujer y el quinto delincuencia no sé si en orden exacto pero esos son los cinco y Gabriel Boric se lleva tres como fortalezas derechos sociales pensiones y los temas de mujer ¿cuáles son las debilidades de Boric? de Gás perdón derechos sociales pensiones mujer entonces lo de Kaiser le pega a José Antonio Gás en la línea de flotación y evita de alguna manera que ese votante sobre todo las mujeres que se inclinaron por Sebastián Sichel se convenzan de que es una mejor alternativa y el votante Parisi esos 900 mil votos de Parisi que me imagino que ustedes como encuestadores y investigadores están bastante interesados en tratar de desentrañar qué puede pasar allí Cristiano y quiénes son dónde ir a buscarlo fíjate que Parisi apareció en la encuesta Criteria de 0 a 100 con un 8% de preferencia espontánea en noviembre del 19 o sea un mes después del estallido social apareció de la nada porque él se activó en redes sociales yo tuvo harta adhesión las dudas eran grandes porque no salía en medios tradicionales no daba entrevistas no estaba en canales de televisión abiertos no estaban los debates políticos bueno pero tenía una actividad en redes sociales y en YouTube que era impresionante impresionante y yo creo que él decidió apagarse un rato porque sabía que no era su minuto porque el ambiente estaba muy volátil con eso quiero decir lo siguiente rápidamente cuando Franco Parisi saca el si mal no recuerdo el 12,8% de la votación muchos dijeron no esta es una votación de derecha y todos los encuestadores de alguna manera dijimos a ver un momentito hasta donde esta es una votación de derecha por defecto y lo que tiene Franco Parisi o el votante Parisi es un votante que está bastante más vinculado a las demandas de transformación que es lo que muchas personas piensan y mucho más vinculado a las demandas del estallido social en muchos casos más de lo que se piensa lo que sí pasa es que es un votante que ve en Franco Parisi que ve en Franco Parisi actitudes de liderazgo parecidas a las que proyecta José Antonio Castro entonces un votante que en su gran mayoría creo yo no va a votar necesariamente porque es parisino antes que todas las cosas a no ser que él diga vayan por pero parece que no lo va a hacer y los otros se van a dividir algunos dirán quiero a alguien que se parezca a mi líder eso van a votar por José Antonio Kast y otros van a decir quiero a alguien que represente efectivamente las demandas por transformaciones sociales y eso creo yo va a venir con Gabriel Boric ¿coincides tú Roberto? sí coincido lo que pasa es que se genera la confusión con el voto de Parisi porque en el 2013 casi 7 de cada 10 votos de Parisi ese 10% que sacó en el 2013 que era mucho también se fue más por Matei que por Michel Bachelet entonces de alguna manera se le asociaba a Parisi una condición más cercana a la derecha por otro lado también tengo la cuando uno miraba el perfil del votante Parisi es un perfil de gente sin posición política y ahí en el fondo no es un votante derecha es gente sin posición política decidilizado de clase media media baja y sectores bajos muy lejanos a la política tradicional o sea no se informan por televisión no se informan por los diarios probablemente no de Atenentito sino que está más bien en YouTube sino que está más bien en TikTok sino que está más bien en Instagram y por lo tanto en el fondo claro uno podría haber pensado esto se parece más al voto Cast pero de alguna manera si uno miraba la composición uno podía adelantar que esto tenía una posibilidad de como decía Cristian de que se partieran tres tercios que es más o menos lo que muestra nuestra encuesta hoy día un 40% dice que no va a ir a votar un tercio se va hacia Gabriel Boric y un 20% se va hacia José Antonio Cast ahora también más aborich que acá hoy día más aborich que acá porque la tensión efectivamente que dice Cristian es correcta o sea hay un grupo que los derechos sociales garantizados la reforma de pensiones es una cuestión relevante para otros la dimensión del crecimiento económico ahora recordemos que el 2013 Franco Parisi finalmente no llamó a votar por nadie y probablemente tengo la impresión de que va a mantenerse en esa línea sobre todo si alguien creía en un video diciéndoles a sus electores que no le digan a nadie por quién van a votar para mantenerlos en ascuas claro entonces si alguien creía que iba a apoyar a José Antonio Cast porque tiene un perfil asociado al crecimiento económico porque es amigo de mi ley probablemente se equivoca porque con 6, 8 puntos bajo Cast en el fondo no creo que Franco Parisi vaya a dar un paso en esa línea digamos nada más que deja de ser él él llama y de alguna manera alimenta a su tribu no lo digo peyorativamente porque él es el líder de una tribu amplia e importante y lo alimenta diciendo que está contra los políticos entonces llamar a votar por un político sea de izquierda o sea de derecha a un grupo de personas que no cree para nada es un error estratégico de él y además solo un punto dos cosas es un voto antipolítico el de Parisi antipolítica tradicional ordenado en el eje izquierda derecha tradicional pero además hoy día se transformó en un grupo más que una yo creo que este día es más que una tribu porque sale de las redes sociales y se instala con 6 diputados casi saca un senador en la segunda región entonces se transforma en una coalición política que en el debate independiente sea caso Boric van a ser fundamentales para tener mayoría en el Congreso entonces lo más probable es que veamos a un Parisi sin jugársela por nadie y que van a jugar sus cartas en la Cámara de Diputados nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos espérenos estamos de vuelta para los 30 segundos finales aquí en Estado Nacional Cristian Malvieso a jugar yo diría que a ver a José Antonio Kast la campaña del miedo no le va a alcanzar y yo creo que está muy instalado desde la campaña del miedo y eso no le va a alcanzar y segundo diría que si no hace giros radicales profundos y radicales que vayan incluso contra su propio ADN esta carrera la tiene totalmente perdida wow wow hay que esperar el debate quedan tres semanas de elección franja evidentemente hoy día la encuesta es clara Boric tiene una diferencia que es estadísticamente significativa sobre Kast el desafío de Kast efectivamente primero a por el voto de Sebastián Sichel el 50% se le está arrancando segundo tiene un problema Santiago me parece clave la reunión con Osandón o que pueda producirse un apoyo de Osandón tercero tiene evidentemente un problema con las mujeres es de sus principales debilidades y está dentro de las cinco prioridades como tema general y va a tener que saber resolverlo Paula Daza puede aportar algo pero ahí me parece que están los nudos de esta elección cambios radicales bien ahí está Cristian Valdivio y Roberto Lisi son dos prestigiosos encuestadores de la plaza así que escúchenlos porque ellos conocen cómo se están moviendo a veces aguas subterráneas no es que tengan más información o sea sí tienen más información que todos nosotros que les vaya muy bien muchas gracias muchas gracias a ustedes por acompañarnos que tengan una gran semana y nos vemos el próximo domingo en Estado Nacional buenas noches gracias Matías chao buenas muchalaudas muchas gracias chau ha chau 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 esc chau 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 Gracias.